Wow chicos, miren como amanecimos Y eso que no es temprano temprano, son como las 9 y algo Y hay bastante neblina Todavía, para ser tan temprano Por allá está todo, todo lleno de neblina Que ni siquiera se ve Wow, se ve super cool Se amanecimos chicos Y ya las gallinitas poniendo huevito porque ahí la escucho Y bueno, mi esposo quiere que le haga pancake Así que en eso ando, voy a hacerle pancake de desayuno Alguien nuevamente no quiere comer Así que estoy por acá dándole pumpkin con beef broth Para que tenga algo Porque no quiere comer nuevamente Y estaba comiendo y todo estaba bien Y no sé qué le pasó Así que en eso ando yo ahorita Ay, ay, ay Bueno, ahí medio le di comida Ahí a Ochito le di la calabaza Con un poquito de beef broth Un poquito de caldito de carne Y ahí se lo di Y así es como hice la otra vez Se lo daba, paraba, lo dejaba Y después le volvía a dar un poquito Y así iba Miren, a veces a mí me da pena Despertarme y mostrarles Mi rostro Sí señores, me da pena Mostrarles mi rostro Miren estos pelos O sea Mirenlo Miren cómo amaneció O sea, de medio lado Mirenme eso Ustedes están viendo ese copetico ahí ¿Qué es eso señores? ¿Qué es eso? O sea Una locura A ver Ya medio se arregló O sea, obviamente Claro que agradezco Que el cabello me esté creciendo Obviamente, claro que sí El único problema es que mi cabello es tan liso Que cuando me crece Me crece así parado Extremadamente O sea, una locura De cómo me crece el pelo Entonces A veces Yo me paro Y yo me quedo así como que Oh my God ¿Será que Les muestro mi cara así? Medio me peino aquí Medio me arreglo Pero hoy es el exceso De cómo se me paró Pero bueno Como les digo Agradezco muchísimo Que me crezca el cabello Ya me toca ir el miércoles A mi cita Ya Bueno, ustedes ya me acompañaron A sacarme la sangre Los resultados los tuve Al día siguiente Todo perfecto Todo bien Pero yo creo que Ella me va a volver a cambiar El medicamento Al que me hacía caer el cabello Espero que esta vez Consuma menos Porque yo me tomaba Uno de 10 Ojalá esta vez Sea como 5 A lo mejor Si es un poquito menos Estaría mejor Porque por lo menos este Yo me lo estoy tomando Me tomo 3 Y son 50 Que según equivale A lo mismo Que yo me estaba tomando Del otro Entonces No sé cómo pues Vaya a ser la cosa Pero nada Hoy es sábado chicos Hoy Peter tiene libre Él es su propio jefe ¿Ok? Él va a tener libre Cuando se le antoje Pero Hoy y mañana No va a trabajar Normalmente desde los domingos Lo agarra libre Y bueno Hoy va a tratar De arreglar el agua Creo que Les había comentado Sobre el agua Ah no Si les mostré Perdón Mi sueño Ayudo a Peter A ponerlo Y resulta Que la parte de arriba Llegó como defectuoso Entonces Peter Se contactó Con la compañía Y la compañía Muy bueno Ya lo envió Y ya llegó Entonces él lo va a colocar A ver si este funciona Yo quiero que me arregle el agua Porque estoy Harta Cansada De este agua Chicos O sea Es Una locura No poder tener Tu agua Para cocinar Tu agua Para tomarlo Yo normalmente tomo agua natural ¿Verdad? Pero a veces se me antoja Como tomarme Un vaso de agua fría Y el hielo Obviamente El hielo que tenemos No sirve Porque el agua No está bien Creo que yo les había comentado Porque yo he visto Varios comentarios Que personas piensan Que es el calcio Son las cositas blancas Esas De las que yo hablo Yo no hablo de eso Yo hablo del hierro El hierro es el que te pone Te pone las cosas amarillas A eso me refiero Entonces tampoco puedo Lavar ropa blanca Y yo uso mucha Como ropa blanca ¿Saben? Incluso las pijamas Aunque las pijamas Las estoy lavando así No me importan las pijamas Porque eso es para dormir Con él nada más Y yo dije Bueno si se daña Si se ponen Si se siguen poniendo fea Pues compro más franeras blancas Pero otra ropa Obviamente no lo puedo lavar Y bueno Por lo menos nuestra cobija Ya ven Lo tuve que cambiar Al color salmoncito ese Que por cierto Está horroroso chicos O sea Yo nunca había comprado Una sábana Tan 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 Mala Como esa O sea Demasiado Demasiado mala chicos Lleno ya O sea El poquitico de pepitas Que yo les había mostrado Que se le había salido La gamusita esa O Si eso Está Lleno ya En toda la cama Toda Toda la cama Se les sale Se les sale hilos Que ya O sea Una cosa Increíble Una cosa de locos Nunca había tenido Unas sábanas Tan malas Les digo Y esta yo la compré En Amazon Normalmente Siempre voy a Robos A Chima A esos lugares A comprarlos Y jamás Me han salido mal Y Yo vi un comentario Que me dijeron Tienes que ver Cuántos Treads Tiene Que no sé qué Yo nunca me fijo en eso Chicos Jamás Casi nunca me fijo en eso Antes me fijaba Pero Ya no le presté Ya no le presto Atención a eso Y a mí jamás Me han salido Unas sábanas De Rose O unas sábanas De TV Mac Malas O sea Así de malas Jamás Entonces obviamente La estamos utilizando Solamente Para poder Lavarlo ¿Me entiendes? Y tener sábanas Limpias Pero ya quiero Que me arreglen El agua Para poder Lavar como En la comodidad De mi casa ¿Me entiendes? Porque obviamente Ya a mí mis sueños Nos dicen Que podemos ir a lavar Para allá Pero Nada como Lavar como Cuando tú quieras Como tú quieras ¿Me entienden? Entonces por eso Igual que el dishwasher No lo he podido utilizar No lo he podido utilizar Al 100% Por la misma razón Miren chicos Ya saben que Yo tengo que estar On top of the food Encima de la cocinadera Cuando mi esposa Está en casa Porque a mí le gusta comer Y no es que a mí No me guste comer Pero yo por lo menos En las tardes Me puedo hacer cualquier cosita Y soy feliz pues Pero miren Voy a hacer Una cremita de oyama Con la oyama Que sobró Así que Así lo hago A veces le echo carnita Pero Es más Saben que voy a sacar Una de carnita O no Saben que lo voy a hacer así Porque de todos modos Le voy a echar Chicken broth Y beef broth Y el beef broth Tiene bastante Bastante proteína Colágeno Es muy muy bueno Y con eso Lo voy a licuar Así que Aquí lo tengo Haciéndose Para en la tardecita Con un espagueti Que voy a hacer De alfredo Y lo estoy dejando aquí Que se haga Porque así De esa manera Mientras edito La casa se ve Como un desastre Como esta aquí Pero esta Miren Esta se cree Pero La reina Miren como está acostada Ajá Está cómoda Está bien cómoda ¿Verdad? ¿Eh? ¿Quién se va a bañar hoy? 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 Alguien me dijo Ay Carol Con Cora Cora nada que ver Como ocho No se parece Que no sé qué Pero Cora se está poniendo Peludita Poquito a poquito Se anda poniendo peludita No No está como ocho Pero se está poniendo Así como que Los pelitos más Más fluff Ahí está Corita Ay Princesa Reina Esta anda bien cómoda aquí Por lo menos en la otra casa Ya no se tiraba en el mueble Primero porque estaba chiquita Y segundo A ella le gusta aquí Para poder ver para afuera Entonces por eso es que ya Ahora se va a pasar aquí en el mueble Te voy a cerrar la ventana Para que no veas para afuera Si se lo cierro Esa ya ni Ni se acuesta aquí Esta semana No, la próxima semana ¿Cuándo es que lo llevas a pintar, baby? Oh, creo que el domingo Tengo que preguntarte Tengo que mensaje Hoy Tengo que asegurarse Pero ya, miren esto así, chicos Miren, déjale Bye, bye A este carro, miren Sí Va a ser pintado Ay, ¿qué es esto, baby? Un bug Esto va a ser pintado Todo esto Todo, sí Todo, todo Porque, ven Eso es lo que le estaba diciendo Que esa parte también Todo va a ser del mismo color Todas las rayas Todo se va a ir Y esto ya no va a parecer un carro así Yo no sé de De qué Pero miren, Peter ya está arreglando aquí Este es el que no servía Entonces él ahorita está arreglando aquí el agua Ok, creo que es A ver si funciona Porque aquel no estaba funcionando Y yo estoy esperando a que tengamos agua Porque no tenemos agua para poder cocinar Tenemos que esperar a ver si ya lo puede prender O qué Pero sí, miren Ojalá y esto de verdad ayude, chicos Ojalá Según ayuda Y es carísimo esta cosa Pero el otro no estaba así, ¿verdad, baby? ¿El otro no estaba así? ¿El otro no estaba así? ¿El otro? ¿Cómo sabes que el otro no estaba así? Porque estaba haciendo ruido y cosas Y aquí se supone que cada no sé cuánto tiempo Esto saca agua Pero yo pensé que le ibas a poner una manguera, baby Pero Peter cree que no está listo todavía Yo creo que sí, baby No, porque no estaría arreglando el agua Bueno Pero en eso anda él Estoy esperando porque tengo hambre Ya son las dos y media Necesito lavarme las manos porque voy a hacer el chicken Aquí están los koi fish Más grandes que nunca Y ando aquí haciendo el pollito Y se prendió la cosa esa Pero se ve aquí haciendo el pollito Con ajo, miren Le puse ajo Mantequilla Normalmente yo hago este pollo en el air fryer Pero cuando no lo quiero así tan seco Lo hago así Y bueno Vamos a comer, chicos Yo se lo puse así bien lindo a Peter Pero metió el tenedor Y ya la puse feo Pero bueno Ahí está el espagueti de Alfredo Con un pollito Y nuestra sopita de auyama Y yo por supuesto lo mismo Así que ¿Se están comiendo como se dice, baby? Buen provecho Peter ahorita va a quitar esa mancha Con el spray Entonces lo vamos a quitar Porque se ve bien feo Eso ahí Y miren todas las vacas ahí Y miren la vaquita esta chiquitica Esa Esa es la más cute de todo La más linda Miren, miren, miren Ya viene para acá Esa vaquita ya viene para acá Mira la vaquita, baby Es cobre Pensé que era Peter Mira la vaquita, baby La vaquita negra chiquita Mira, mira, ahí viene Mira, mira cómo corre Tiene miedo, miren Qué cómico Miren Peter, le echa ese spray Miren cómo lo quita Miren cómo lo quita de una vez Yo iba a usar mi Magic Eraser Porque no encontraba ese spray Pero él me dijo que lo tenía guardado Miren Pero tiene esto todavía aquí, baby Aquí hay un poquito todavía Yo también veo eso Pero vas a poner agua fea No, 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 no Ok Y ya, así es fácil, así es rápido Ahorita les muestro cuál es el producto Para que se están interesados A ver, baby No toques, es el químico Miren Ahí está Para que le den una captura Arriba, baby Arriba de ahí Listo Listo el pollo Ah, miren, ven Entonces lo lavas Oh, allá arriba, mira Ahí, baby Ya cuando se acabe esto de un poquito de ¿Cómo se llama? De los árboles Vamos a limpiar Peter Van Pressure Wash Aquí afuera Y ahí viste Gorms Como aquí, ¿verdad? Y aquí, mira Hacía el dedo Viste, antes no podíamos verlo Ahora Ahora cuando se acabe en un lugar Vemos más Sí Así de fácil y así de rápido Ya, déjenme mostrarles de este lado Ahora veo en todo Peter dice que ahora lo ve por todos lados Tenemos una caja ahí Pero miren, ya Listo el pollo Aquí amanecimos el día de hoy, chicos Haciendo mercado Así que Vamos a comprar unas cositas que necesitamos Y yo me vine así Pensando que hacía mucho, mucho, mucho frío Porque sí estaba haciendo frío Pero ya les digo En la finca siempre hace frío Y ya cuando Sales de por ahí Y hay sol Ya no hace pues tanto frío Pero bueno Déjenme Compro aquí algunas cositas Aprovechando que estaba por acá cerca Wow Ese milagro que Walmart no tiene Nada de Cosa por acá Wow Miren Oh my God Pero bueno Yo nunca compro las fresas aquí Porque por lo menos este Walmart Nunca tiene Fresas orgánicas Entonces Ya nunca lo compro aquí Sin comprarme Miren Arándanos Pero quién sabe Si esté dulce Y no lo quiero tan grande Me gustaría como la mitad de la cajita Bueno Aquí llevo varias cositas Más que todo fruticas Porque no tenemos ya Y la vez pasada Llegué como más carne Y cositas así Entonces llevo aquí de todo Y miren Primera vez que tienen Plátanos orgánicos acá Están bien maduros Pero ya no me importa Si están maduros Porque si se maduran Pues ya saben Lo que vamos a hacer Miren Esta es la sección de chinos Pero miren Este Walmart Si no tiene El que me gusta a mí Que es el carbonada El de queso Tienen solamente el original Y hay otro que me gusta Que es este Que cuando lo quiero Así como medio ensopado Este me gusta bastante Si no lo quiero tan picante Pica un poquito Pero si lo quiero picante Este Love it Esta marca es Lo máximo señores Chicos No entiendo Este Walmart Nunca tiene la leche De un por ciento Pero del grande Jamás Y siempre me toca llevarme De este chiquitico Bueno Que más Bueno chicos Ya me voy A la casa A poner todas estas cositas Todavía quiero comprar fresas Pero Como aquí no venden Fresas orgánicas Pues no la puedo comprar aquí Pero me gustaría Porque ya ven Que estoy comiendo la avena Miren Hoy es el pulquero Y Me gustaría venir No he venido Bueno Si he venido Pero no he venido Desde hace días Tiempo Mejor dicho Quería pararme En este La corita Se llama Pero No sé si acepten Tarjeta Bueno chicos Me voy a poner a doblar ropa Y si escuchan Estoy también secando ropa Porque estuve lavando Y estoy lavando ropa blanca A pesar de que El agua todavía no está buena Peter se iba a llamar El día de hoy Trató de llamar Pero él se tenía que ir Entonces no No pudo como que Hablar con ellos Porque no estaba abierto El lugar todavía Entonces Pues No se ha podido Arreglar la cosa Pero Estoy lavando la ropa blanca Solamente las pijamas Porque yo dije Las pijamas no me importa Si se ponen feas Si se van poniendo amarillas El color Porque eventualmente Pues las puedo cambiar Creo que les había comentado Así que dije Bueno X No importa Así que lo estoy lavando Porque ya no tenemos pijamas Y esperemos que Hoy Se pueda arreglar eso del agua Porque Peter puso la maquinita Esa que les mostré Pero por alguna razón O otra Se está saliendo el agua Entonces Como se anda saliendo El agua Entonces No sabemos Qué es lo que está pasando Por eso Entonces Nada Vamos a ver Si hoy Se arregla La cosa Qué más les iba a decir Miren Me gusta ahorita Por lo menos Cuando lavo ropa aquí Es que tengo como la ventaja De que ahora puedo poner La ropa aquí Y doblarla de una vez No les voy a decir Que siempre lo hago Porque es mentira Si les digo que Siempre lo estoy haciendo Pero cuando no es mucho Pero cuando no es mucho Si lo hago De una vez Aquí ¿Qué les iba a comentar? Otra cosa ¿Qué les iba a comentar? Ah Tengo un comentario Que me decía Karol ¿Qué pasó? Que nos estás mostrando Nuestro outfit Es que nos estás ocultando algo Que no sé qué Blah Y yo como que En realidad es porque Primero que nada No estoy como que saliendo Y creo que Yo les había comentado Antes de mudarnos Yo dije Ay ¿Cómo voy a hacer Cuando me mudé para la finca? Yo honestamente Les voy a hacer claro Hay personas que Pues les gusta Estar arregladas A pesar que estén en casa Y está totalmente bien Eso es chévere Se les aplaude bastante Pero yo no soy una persona Que me gusta estar Emperifollada Cuando estoy en casa O sea Me gusta estar Lo más relajada posible En mi casa Sin tener que andar Con un pintón Una cosa No soy así Entonces como no he salido Como tal ¿Me entiendes? No me he vestido Solamente me pongo La franelita Unos sweatpants Un top Y ya Entonces En realidad No es que No les he mostrado Por tiempo Sino que No me estoy vistiendo Como para mostrarles Porque Todos los días Les voy a mostrar Que me pongo lo mismo Como que un sweatpants Una franelita Una franelilla Pantalones Franelilla Entonces Por eso Por eso es que no Se los he mostrado Respondiendo aquí A estas preguntas Oh Vi un comentario Que justamente Cuando vi ese comentario También mi suegro me dijo Porque ayer estuvimos Todo el día allá Ya a mí nos alimentó Almuerzo Y cena Nosotros como siempre Super agradecidos Les mostré Lo que tengo aquí En los dedos Y vi un comentario Que también me dijeron Carol Puede ser que tú seas Alérgica al látex Y mi suegro Justamente me dijo Lo mismo Lo que pasa a mí me parece raro O no la pensé Mejor dicho Es porque Anteriormente no me pasaba Pero Anteriormente O sea Pero sí me estaba pasando Sí me explico Como que Hace tiempo no me pasaba Pero como que De un tiempo para acá Me empezó a pasar Lo que pasa esta vez O sea Es una cosa increíble Una cosa de locos Como lo tengo Entonces Sí Puede ser que sea eso Ahorita me estoy echando Una cremita Que me Me descargo la batería Y saben qué Me gusta más El setting así Porque creo que Se veía bien Bien oscuro No se veía bien Pero Bueno la cosa es que Yo creo que Sí puede ser Que sea látex Y pues me estoy echando algo Estoy esperando A ir al doctor A ver qué me dice Porque aquí Tú haces cita Y no es que te hagas cita Como al día siguiente Sino que tienes que Esperarte Entonces bueno Tengo que Tengo que ver Y asegurarme Que sí A lo mejor Sea eso Y no sea Como un tipo De hongo Por la humedad Del guante Etcétera Etcétera Pero sí Vi ese comentario Y pues Gracias por ese comentario Porque Como les digo Mi suegros También me lo Como mencionó También Entonces Quién sabe A lo mejor Y sí Sea por eso Por cierto Cargaba este Sotercito Cuando mostré Lo de la bicicleta Y mucho Me chuliano Y que caro Se te ve muy bonito El rosa Se te ve muy bonito El rosa Me gusta Como se te ve El rosa Qué bonita te ves Y yo creo que Ay gracias Porque Porque la verdad Me gusta O sea A mí me gustan Los colores coloridos Y Mi color favorito A pesar de que Yo siempre me he visto De blanco Negro Neutral Mi color favorito Sigue siendo El rosa Siempre me gusta El color rosa Yo siempre he tenido Mi cuarto Cuando chiquita Pintado de rosa Todo me ha gustado Rosas Lo que pasa Es que no lo uso Porque No sé Yo creo que Les he comentado Como yo no soy una persona Que todos los días Andan perefollada Todos los días Me he visto Como yo le digo Me gusta como Comprarme cosas Que a lo mejor Tú puedes utilizar Todos los días Y la gente Ni se da cuenta Que tú estás Utilizando eso Todos los días Pero cuando te compras Algo como en específico De un específico color Entonces como que Si lo usaste Al día siguiente Como que Carga el mismo Suéter que ayer Pero por lo menos Hoy yo puedo cargar esto Y mañana me puedo poner Algo así Y no necesariamente A lo mejor Y se ve como que Fuese lo mismo No sé si me explico Es como Lo que yo pienso Ese es como Mi pensar Pero bueno Nada Ya terminé aquí De doblar Ni siquiera sepa Que doblo mi ropa Porque en realidad Yo no doblo la ropa Yo lo guindo Pero mi señor esposo No me ha arreglado Mi closet Entonces pues Todavía tengo todo Tirado ya En la cama Se los he mostrado Anteriormente Que son mazos Y me gusta bastante Y siempre me lo como Como con unas galletitas O Ah no saben Que ahorita Vamos a hacer Como unos egg noodles Unos egg noodles O me lo como con crackers Bueno me lo quiero hacer Yo no Me lo voy a hacer Con unos egg noodles Asiáticos que tengo Que son como Unos fideitos de huevo Se los voy a mostrar Ay miren Tengo que poner esto Que me hacía falta La paprika y eso Tengo que ponerlo Ahorita en las potecitos Mira aquí tengo esto Mi mamá me lo puso En este cifro Que no sé dónde sale Ay mira Se está saliendo el egg noodles Pero bueno Estos son los egg noodles Y bueno Y no es nada malo Porque es de huevo O sea tiene su proteína Y también hay unos Que son de camarones Pero el de camarón No me gusta tanto Me gusta más que todo Este de egg noodles Y yo me lo como Con salsa de ostra Y aceite de sésame Yo creo que me voy a comer eso Y más proteína acá Y miren al señor 8 A diferencia a Cora Cora Le encanta estar en el sol A él Le encanta estar ahí Miren Lo estoy dejando ahí un ratito Porque ya lo voy a meter A bañar Esa es que estoy hablando de él Ya lo voy a meter a bañar Y bueno Yo chicos Estuve pues terminando De poner la ropa Estuve en la computadora Haciendo unas cositas Y miren Me voy a hacer ahorita Una chicha venezolana Ya estoy hirviendo aquí la pasta Pero no voy a poner Tiempo Ni nada Voy a dejarlo Que hierva Porque tienes que dejarlo Que se usa bastante Bastante Y que se ponga así Bien grueso Feo Así Así que bueno Lo voy a dejar a que se vaya Haciendo Miren Tienen que quedar así Miren Como esponjoso No sé Como uno nunca se lo comería Bueno Así Tiene que quedar Ya lo puse aquí en la licuadora Y entonces le vamos a echar leche Le echo un poquito de leche en polvo Azúcar Canela Esta es leche condensada Y vainilla Lista ya mi chicha chicos Esto quedó demasiado rico Voy a disfrutármelo Y ahorita meto a bañar a mi ochito Miren Qué delicia Miren quién se salió de bañar Papá ocho Ahora vamos a ir a secarlo Porque ya saben que es a él Pues Siempre hay que secarlo Él no es como Cora Que a Cora no la seco Pero él sí Porque tiene mucho pelito Mucho pelo Ya Peter me acaba de llamar chicos Ya bañé a mi ochito Ya lo sequé Lo tengo allá afuera Para que se termine de secar Y como a él le encanta estar afuera Y como tengo el ventilador prendido afuera Pues buenísimo Y también aquí Terminé de trapear Tengo que arreglar aquí las sillas Pero estoy esperada que se seque el piso para No estar caminando Y que se marque aquí las patas después Entonces pues estoy aquí esperando Pero ya Peter pues me llamó Ya viene Y pues el arrocito ya está listo Voy a hacer Las milanesas Los bistecitos esos Que compro ahí en En Walmart con cebollita Necesito llenar el gas chicos Porque hacer esos steaks aquí no me gusta mucho Voy a tener que abrir la mesa La ventana Y la cebollita tampoco Pero toca Y también pues voy a ponerme a hervir maíz Y vamos a comer maíz con mantequilla Que delicia Así que bueno Eso es lo que vamos a comer para la cena Terminamos de comer Comimos delicioso Oh my goodness Yo no sé por qué no compré más maíz Porque el maíz estaba buenísimo Súper, súper riquísimo chicos Me encantó ¿Qué les iba a decir? Miren Estaba ahorita yo en el En el tiki-toki ¿Verdad? Metida Y de repente O sea Qué increíble como tu teléfono Como que Sabes de lo que tú hablas Lo que tú piensas Lo que todo Me salió un video De que esta chica De repente De un tiempo para acá Le empezó a dar alergia Cada vez que se hacían las uñas Era alérgica como al látex Al acrílico Y a un montón de cosas Y yo sí he escuchado eso Porque milagro Cuando estaba aquí Organizando la boda Y todo eso Ella sí me dijo Me dijo que ella ya no se podía hacer las uñas Porque era alérgica a eso Y pensando en el comentario que me dejaron Pensando en lo que me dijo mi suero Porque es lo que les digo Esto no parece que fuese como un hongo O algo así O porque de repente Digo yo Me va a salir como un hongo En el dedo ¿Verdad? Entonces para mí Que sí soy alérgica al látex Porque es siempre Siempre que me pongo los guantes Se me alborota Entonces sí O sea definitivamente es eso Bueno en esta mano Yo lo estoy usando todavía Quiere decir que soy alérgica En esta mano Pero en esta todavía no Y es siempre Y no solamente con esos azules Que yo utilizo Con cualquier guante O sea yo antes utilizaba Los de lavar platos Que esos me gustan más Para lavar platos Porque son más largos No me entran tatáguo y así Pero incluso Incluso utilizando eso Me da alergia Entonces nada Yo creo que sí soy alérgica A látex Lamentablemente Así que no lo voy a poder utilizar Es como Hay otras personas Que son alérgicas Como al pegamento De las pestañas El glue Al látex De ese pegamento Entonces nada Qué cosas ¿no? O sea yo siento que Uno Mientras más crece Todo te cambia ¿no? Tus cosas cambian ¿verdad? Porque jamás en mi vida A mí me había pasado algo así Pero bueno En fin La cosa es que Sí soy definitivamente alérgica Pero nada chicos Vamos a despedir Ah les quiero comentar también Creemos Que el agua ya está arreglado Porque se ve bien 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 clarita En la poceta En el toilet Cuando lo flasheamos ¿Saben? Porque antes tú lo flasheabas Que por cierto Peter está ahí limpiándolo Cuando tú lo flasheabas Salía el agüita Y se veía un poquito Como medio Amarilloso Por el hierro Entonces nada Así la cosa Así que bueno Nada La cosa es que Vamos a ver si es verdad Tenemos que esperar A que se acabe El agua caliente Porque obviamente Es de tanque ¿verdad? Entonces el tanque Está lleno de ese agua todavía Entonces hay que esperar A que se acabe Entonces nada Ahí les contaré Ahí les diré Pero yo estaba hasta aquí Hasta el gorro Hasta la coronilla Finalmente clear Ven aquí está diciendo Peter que finalmente clear Oh my gosh El toilet es perfectamente clear Baby Era Era Orang En el agua La ropa O sea Nosotros lavamos la ropa Usamos un detergente bueno Pero el olor Del hierro Como que Es horrible No lo soporto Se lo juro Ya les contaré Cómo nos irá Si de verdad Se arregló con esa máquina Vamos a ver qué pasa Pero nada Por los momentos Me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por su lindo mensaje Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye